Hoy en Ventaneando platicamos de la entrevista que le hizo Pati Chapoy a Paulina Rubio y es donde nos cuenta que quiere hacer una gira con Thalía a nivel internacional. Se imaginan el éxito de ambas y también estuvimos platicando de que Lupillo Rivera saliendo de una presentación tuvo que ir de urgencia a un hospital porque le dio una apendicitis pero muy grave. Ya salió del hospital, estará de descanso 10 días y después volverá a sus labores normales. ¿Quieres vivirlo todo? Aquí. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy. Más adelante durante el programa vamos a dar a conocer nuestra respuesta como grupo de Ventaneando y como programa de televisión a todos los infundios que el viernes pasado fuimos objeto. Así es que quédense con nosotros. ¿Usted quiere saber qué pasó? Aquí. Somos el único medio autorizado para decírselos a ustedes. Daniel. Pati, pues mucha información. Aparte de esa que está muy buena, le invitamos a que se quede con nosotros. Paulina Rubio, después de esta entrevista donde se abrió de capa, nunca había visto a una Paulina así, Pati. No, y lo que viene hoy. Bueno, pues va a hablar absolutamente de todo y nos vamos a enterar hasta de cuánto se le pasa a los exmaridos paquetónzones, ¿verdad? Pues sí, vaya que... ¿Qué es la historia? ¿Qué dice? Pedro. Pati, yo creo que pocas actrices, actores y actrices en el mundo han tenido la trayectoria de doña Silvia Pinal y acaba de recibir un premio simplemente por lo que hizo en Viridiana la película de Luis Buñuel hace tantísimos años y la seguimos recordando toda la vida. Veamos. Moni, bienvenida. Gracias, Pati. Buenas tardes a todos. Vamos a platicar de la familia Rivera. Ayer hubo boda, bueno, por todo lo alto, vestido, lentejuelas, bla, 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 pero llegaron todos. Doña Rosy, ¿qué dijeron? Tenemos declaraciones de esa boda y muchas cosas. Pero ¿supiste qué le pasó a Lupillo aquí en México? Lupillo estaba enfermo, pero el que renovó sus votos muy contento fue Juana, entonces ya verás. ¿Cómo? Sí. Ah, bueno, pues vámonos con esto que tenemos a continuación, público querido, que le vamos a decir que siempre y cuando me lo olviden en la cabina. Calimba, Calimba, o en Las Vegas. Todo lo que pasó con Calimba, que también ha sido, pues, muy tratado su tema esta semana, se fueron a trabajar con 9-7, dieron concierto en Las Vegas. Y habló para Ventaneando en la exclusiva. Luego de haber sido señalado en redes sociales de supuestos tocamientos indebidos por la cantante Melisa Galindo, Calimba rompió el llanto en el concierto que OV-7 ofreció en Las Vegas, Nevada, el pasado viernes. Y frente al público, habló del tema que ha vuelto a perturbar su vida, como ocurrió hace casi 13 años, cuando incluso quedó tras las rejas debido a una denuncia de violación de la que finalmente pudo librarse. Lo único que les puedo decir hoy, que les quiero decir hoy, desde lo más profundo de mi corazón es, amen mucho, amen un montón. De repente estamos tan llenos de odio y de rencor y de venganza, que somos capaces con cosas que para nosotros pueden ser muy chiquitas, destruir vidas y destruir sociedades y destruir personas. Y dejar que sea el amor lo que nos lleve y lo que nos motive, y que las verdaderas luchas y los verdaderos movimientos y las verdaderas cosas en las que hay que ponerles atención, lo tengan. Mientras el público lo vitoreaba, sus compañeros lo rodearon con un abrazo. ¡Calimba! 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 La escena se repitió el sábado en Los Ángeles, donde el grupo también se presentó. Ahí, el cantante volvió a conmoverse hasta las lágrimas y esto fue lo que dijo. Y me prometí no llorar, porque no quiero que esto se vuelva mediático. Ayer ya salió Calimba, lloró en el escenario y bla, 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 y sé que va a volver a salir. Y la verdad es que no es mi intención convertirme en un mártir, pero la verdad es que lo que está pasando en este momento en mi vida es bien duro. Estoy reviviendo cosas horribles. Y tal como ocurrió en Los Ángeles, sus compañeros lo respaldaron en el escenario y Mariano Ochoa fue la que habló a su favor. Si alguien ha respetado a estas compañeras de trabajo, si lo hemos visto crecer, somos nosotras. No se vale salir a difarmar. Al volver al hotel donde se hospedaron, el cantante refrendó que el asunto ya está en manos de sus abogados. Así fue el encuentro con él y con el resto de sus compañeros. Dándonos un minutito, un minutito. Dándonos un minutito. Es que no tengo nada que hablar, como sabrán es un tema legal, entonces cuando es legal hay que esperar a que eso suceda. Es lo único que les puedo decir, es un tema legal y se... ¿Crees que son mentiras para tu situación, para tu carrera? No es preciso, por favor. Sí, perdón, perdón. Mil gracias. Apoyando a tu hermano. Pásale. El público te apoya, Calimba. El público está contigo. ¿Tú cómo estás apoyando a tu hermano en esta situación? para Ventaneando con información de Agustín Juárez. Bueno, pues hasta el momento, Calimba ha vivido momentos bastante complicados de los cuales fuimos testigos. Por eso leímos el comunicado que él publicó. El mismo publica. Esperemos que todo se resuelva para bien en este caso. Pero bueno, pues aquí está... Otro, Mario Bautista ha vivido en carne propia el acoso de... Que hay que mencionar que hasta el momento de Agustín, los dos han salido exonerados, tanto Mario como Calimba. Pero en el caso de Mario no llegó a instancias como lo que ocurrió con Calimba, porque a Calimba lo vimos en la rejilla de prácticas. Sí, pero también salió... Vamos con Mario. Mario Bautista vivió en carne propia el haber sido señalado de acoso y abuso sexual por parte de una de sus fanáticas. Aunque al final las autoridades determinaron que no existía delito que perseguir. Por eso le preguntamos su opinión en torno a la polémica que vive actualmente Calimba debido a la denuncia que en redes sociales hizo en su contra Melisa Galindo y a la que el cantante respondió advirtiendo que procederá legalmente por difamación y que todo se trata de mentiras y una venganza. No, que la verdad siempre prevalece, papi. La verdad siempre prevalece. Y si uno hizo las cosas bien, estate tranquilo, porque al final las mentiras se desmoronan. En temas amables, Mario compartió con Bentaneando que está más enamorado que nunca de su novia Daniela Gómez. Sin embargo, no está en sus planes casarse. No, la verdad no. Y no creo que nunca llegue al altar. Realmente no creo en esa... Pues no tengo esa misma creencia de que un altar es lo que una a las personas, sino el mismo sentimiento, el amor, el cariño que le tienes a esa persona. Eso es lo que te hace unirte a ella y crecer juntos y superar obstáculos juntos y ser un equipo. Yo creo que es mucho más valioso que firmar un papel o... ¿sabes? Mario actualmente promociona su más reciente tema titulado Perdón. Escuchen mi nueva rolita que se llama Perdón junto a mi hermano León Leiden. Súmanse al challenge si están viendo esto a través de TikTok. Trépense al challenge, ahí se los voy a mandar esta semanita. Prepárense para lo que se viene. Para Bentaneando con información de Ricardo Manjarres. Ashlyn Derbez no puede estar más bonita y cumplió 36 años. ¡Ay, qué tanto! Pero lo festejó en Costa Rica, fíjate. ¡Ah, sí! ¡Mira con su hijita! ¡La hija también está enorme! Ashlyn es una jovencita, una actriz de tantos años de famosa. A mí ella está preciosa. Que yo pensaría que hubiera tenido más que 36 años. No, es que empezó muy chiquita. Muy chiquita, claro. Además, te voy a decir algo, hemos visto tantas facetas de ella que parece que además has vivido mucho con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Qué rico, qué rica fiesta, ¿ya viste? Sí, muñeco, ahora para tu cumpleaños yo creo que deberíamos de replicar. ¡Ay, vámonos a Costa Rica! Hoy es día de tu santo, Daniel. ¿Qué les guía? Hoy es día. ¿Eh? ¿Hoy? Sí. ¿Hoy a poco? Sí, hoy es día. Ay, tú nunca lees el chat, caray, te escribió. Te felicitamos en el chat. Según yo era en julio. Ah, bueno, tendrás dos. Tendrás dos, Daniel. Luego de comparecer junto con sus padres en la Fiscalía General de la República por el conflicto legal que enfrenta con la disquera Universal, este domingo Cristian Nodal se presentó con su forajido Stur en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos. El cantante agradeció el apoyo al público morelense que lo vio aparecer en el escenario pasada la medianoche. ¡Muy buenas noches, Cuernavaca! ¿Cómo lo está pasando esta noche? Está haciendo buen frío, así que espero que me acojan con su calor, que esta noche sea una noche inolvidable, tanto para ustedes, para los margacheños, para mí. Espero que la disfruten mucho, que se queden los dolores, las tristezas en casa. Nodal hizo gala de su voz al interpretar uno de sus temas a capela. Estaba tan entusiasmado que arrojó al público su sombrero de fielto. Cuando más prendida estaba la noche, justo en la zona más exclusiva del estadio, surgió un zafarrancho que lo obligó a suspender varios minutos el concierto, mientras los elementos de seguridad apaciguaban a los rijosos. ¡Seguridad! ¿Se puede controlarse por ahí, por favor? Nodal invitó a los plebes del rancho, que son los teloneros de sus conciertos, a cantar un tema juntos. Y justo antes de que se retiraran, pidió a Johnny que regalara al público su chamarra. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. En corto, Lucerito Mijares y su papá Manuel Mijares estuvieron en el cierre de temporada de la obra Te amo, eres lo máximo, ahora cambia, porque la niña está vuelta loca por el teatro musical. Y en corto, Yuli García, la esposa de Andy Ruiz, explotó en sus redes sociales señalando a Mayeli Alonso de la tercera en discordia en su matrimonio con el boxeador. ¡Ay, con los hombres casados no, Mayeli! Y en corto, Emiliano, el hijo menor de Alejandro Fernández y Jimena Díaz, celebró su cumpleaños número 23 este fin de semana. También su hermano, Alex Fernández, estuvo de fiesta por el primer año de vida de su hijita, Mía. Y en corto, a propósito de cumpleaños, tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, Bruce Willis celebró sus 68 años rodeado de toda su familia, incluida su exesposa, Jamie Moore. La vida sigue y ella lo sigue amando. Oye, ¿qué tal la renovación de votos de Juan Rivera y su esposa? ¿Cuántos años? Que todos los amigos vienen a México, toda la familia viene a México para la celebración. Porque él está aquí viviendo. Sí, pero te voy a decir algo, 15 años de casados, Juan se veía muy enamorado y además les cantó Rosy, le cantó Jorge Medina, le dedicó una canción que le cantó cuando se Pero no invitaron a Lupillo. ¿Están cero? No, 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 no invitaron a Lupillo, eso es una grosería, no es una grosería, ¿verdad? Ay, por Dios. Es el momento. Acuérdate de lo que dijo Doña Rosa hace poco en una entrevista que nos dio. Pero también Doña Rosa, entonces debería de ser algo, porque creo yo también Lupillo ha contribuido a esta mala relación, o sea, si no van a limar las perezas ahorita, ya no va a ser nunca. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con Lupillo? Lupillo vino aquí a presentarse en el Machín, no sé cuánto. En el Cumbia, Machín Tour. Eso, mero. Y entonces se puso mal. Le dio apendicitis. Lo pera... ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Mati! ¡No interrumpas! ¡Ay, qué bárbaro! Pomponio. El pasado viernes, parte de la familia Rivera arribó a la Ciudad de México para estar presentes en la renovación de votos matrimoniales de Juan Rivera y su esposa Brenda. Doña Rosa Saavedra, Juan Rivera, Rosy Rivera y Pedro Rivera compartieron si Lupillo Rivera estaba invitado a tan especial ocasión. Evidentemente, para entonces, no se sabía que el toro del corrido sería hospitalizado de urgencia por una apendicitis, aunque sí que se encontraba en México para cumplir diversos compromisos laborales. Si venimos tres, tres de mis hijos vienen. Pero pues ahorita estamos aquí, los que estamos, gracias a Dios. Pues se me dio la oportunidad de hacerlo públicamente con mi esposa y gritar cuánto amo a mi mujer, a los cuatro vientos y que todo el mundo la conozca. Oh, no, sí, lo voy a casar. Ahí lo amo. Yo soy el pasor que lo voy a casar ahí. Es una bendición poder estar aquí con ellos. Oye, pero va a faltar Lupillo, ¿no? Sin lugar a dudas, tus sobrinos. Todos, todos van a hacer falta. ¿Por qué? Porque creo que en una reunión así, en bodas o algo así, uno debe estar juntos, dejar los rencores, las ofensas fuera y decir, vamos a acompañar. Yo creo que algún día esa reunión familiar volverá otra vez. Gracias de nuevo. Sería súper bonito que celebraremos todos, igual ustedes, y gracias por respetar que no hablar de la familia. Pero fue doña Rosa la que puso el dedo en la llaga al hablar abiertamente de lo que, en su opinión, mantiene distanciada a su familia. ¿Qué falta? Ajá. Humildad. ¿De parte de los que yo, de quién se habla? Por todos. Sí, sí, es mi hermano, yo es algo, sí. Lo que hace falta, creo yo, es tiempo nomás. Pero en un momento, la llegada de Lupillo al aeropuerto de la Ciudad de México, donde poco le faltó para toparse con su familia. Es horrible que la familia esté en pelear. Sí, siempre. Qué terrible y tan fácil que es. Pero llevan peleada toda la vida. También. Sí, se han peleado. Pero también te voy a decir algo, sí han pasado por momentos muy complejos como familia. O sea, los problemas no han sido así ligeros, que digas, tampoco. ¿Qué hubiera pasado si Jenny siguiera viva? Ah, quién sabe, Pedro. Ya estás especulando. No se hablaría. Yo quiero escribir una novena. No se hablaría con otros. Ay, sí. No se hablaría con otros. Ay, vamos con Lupillo. El viernes pasado, Lupillo Rivera casi se topa en el aeropuerto de la Ciudad de México con sus padres y hermanos, quienes viajaron desde Los Ángeles para asistir a la renovación de votos matrimoniales de Juan Rivera. Evento al que, por cierto, Lupillo no estaba invitado. Él viajó a México para intervenir en el cumbia machine tour de la Arena Ciudad de México y otros compromisos laborales. No, no, venimos a trabajar. Nosotros andamos acá en este, en la chamba. Vamos a tener un show ahí con el cumbia machine tour. ¿Con el cumbia machine tour? Ah, bueno, pues qué bueno que vinieron. Que se coman unos tacos ahí todos. Que le echen muchas ganas ahí. Nos hemos perdido de graduaciones, nos hemos perdido de cirugías, de cosas muy importantes y nosotros ahí, pues, ahora nos tenemos que perder de esta situación también. Y fiel a su estilo, esto dijo sobre una posible reconciliación con su hermano Juan Rivera, con quien ha sostenido diversos encontronazos, a raíz del apoyo que dio a los hijos de Jenny cuando destituyeron a Rosy Rivera como albacea de su legado. Pues siempre les deseo lo mejor, creo que siempre lo he demostrado. El problema siempre ha sido de allá para acá, entonces, como te digo, si se cruzaron unas líneas que lo reconozcan y para que nos vaya bien a todos, ¿no? No puedes perdonar si no te piden el perdón. ¿Cómo le haces? Y siempre lo he dicho, si Juan dijo algunas cosas que no había haber dicho, pues, las tiene que corregir, es así de fácil. Mi mamá también que le pida mucho adiós, es lo que tiene que hacer mi jefa nada más. El sábado pasado en el cumbia machine tour en la arena Ciudad de México, Lupillo fue intervenido de urgencia de apendicitis, según lo dio a conocer en un comunicado publicado en sus redes sociales, confirmando que a raíz de ello, suspenderá su participación en otros conciertos como el del día 24 en la Plaza de Toros, México. Paraventaneando con información de Alejandra Sánchez. Bueno, ¿qué dice el comunicado? El comunicado dice, el día de ayer, Lupillo Rivera fue hospitalizado de emergencia, haciéndole una apendicectomía laparoscópica. Es por ello y por órdenes médicas que deberá tomar unos días de descanso, imposibilitando su presencia en las fechas pactadas para los días 19 de marzo en Jiquipilco, Estado de México, cancelado. El 24 que tenía el cumbia machine aquí en la Ciudad de México. También cancelado. 25 de marzo, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y 26 de marzo, Peribán, Michoacán. Pues ni modo, lo primero es lo primero. Claro, lo primero es lo primero. Pero si son cinco fechas que duelen que hay de encargo. Y económicamente hace pegar con todo. No creo, porque trabaja mucho. Cuando se reponga va a trabajar más. Y después, estando en la última presentación, fue que de allí se fue al hospital a que le quitaron la piel. Ay, no, pobre. Lo vi medio incómodo cuando llegó. Oye, Pati, ¿puede viajar o tendrá que quedarse ese tiempo aquí en la Ciudad de México? Se tiene que quedar varios días en recuperación y después ya puede viajar, ¿o no, Pedro? ¿Doctor Sola? Sí, sí, se tiene que quedar, podrá que en el hospital dos, tres días y luego en su casa, en el hotel, una semanita por lo menos. Sí, sí, porque no debe de ser nada. La paroscopía es más leve. No, hombre, la paroscopía es horrible, claro. No es más leve porque obviamente nada más se te... Tienes una cicatriz, tres, sí, pero adentro sí te corta, papacito. Acuérdate que te inflan y luego sale así, entonces... Pati, público querido, el pasado viernes se hizo viral un rumor sobre una supuesta orden de aprehensión o arresto en contra de Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisoño y Ricardo Manjarrés. Se ha especulado sobre nuestra situación jurídica, pero al tratarse de un procedimiento en trámite, no podemos proporcionar el contexto y los detalles de la injusticia a la que estamos siendo sometidos. Lo que sí podemos informar es que el asunto no se relaciona con la comisión de un delito y en consecuencia con la ejecución de una orden de aprehensión, sino que deriva de la restricción del ejercicio periodístico sobre información que se presentó aquí en Ventaneando. Un juez sin razones suficientes ordenó diversas medidas que restringen el derecho a la libertad de expresión y nuestro ejercicio periodístico prohibiendo que continuemos presentando información sobre un tópico en particular. Derivado de un supuesto incumplimiento a esas medidas, el juez nos mandó a arrestar por 36 horas sin que tuviéramos previamente conocimiento de las medidas y de las consecuencias de su incumplimiento. El 16 de marzo de 2023 se presentaron demandas de amparo en contra de esas violaciones a los derechos fundamentales del equipo de Ventaneando. La jueza de amparo concedió la suspensión para que no seamos arrestados. Asimismo, la jueza otorgó la suspensión para que seamos notificados de las medidas que supuestamente quebrantamos y de las consecuencias de su incumplimiento. Solicitamos a nuestros televidentes, a usted, público querido, hacer caso omiso de cualquier especulación o información falsa sobre el tema, ya que este asunto sólo se relaciona con la libertad de expresión y las restricciones que injustificada, desproporcionada e irresponsablemente ordenó en contra nuestra una autoridad judicial. Y como hace 27 años volveremos a defender la libertad de expresión de todos los que ejercemos el periodismo en este país, sobre todo aquí en Ventaneando. Más adelante, cuando esto concluya, que concluirá casi inmediatamente, vamos a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió. Fue una nota que publicó Ventaneando, poniendo las dos partes, porque somos un medio de investigación periodística. Y en el momento en que surge una noticia, una nota o una entrevista, siempre tenemos la obligación de poner la parte que está denunciando y la parte denunciada. Eso fue lo que le molestó a cierta persona que en este momento no les puedo dar su nombre. Seguiré defendiendo, como desde hace 30 años, la libertad de expresión, no de este programa, sino de todos los programas que tenemos aquí en Azteca. Oigan, ¿les parece si nos vamos hasta un hospital donde ya salió Lupillo Rivera? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Ya acaba de salir y por supuesto que nosotros rapidísimo. Ahí estuvimos, ya sin una parte. La vesícula, pesando menos, pesando menos. Lupillo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo nos va? ¿Cómo te sientes? Bien, 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 bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué te dicen los doctores? Oye, qué susto. No nos andas dando esos sustos. No, pues es que el cuerpo cuando se cansa, se cansa y hay que atenderlo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué te dicen los doctores que vienen ahorita? Me imagino recuperación. Pues sí, me dieron 10 días de recuperación, 10 días de reposo y pues esperamos dieta. Ándele. Nos quitaron el café, el chocolate. Ándele. El alcohol. ¿Cuántos días estarás en reposo? Son 10 días nada más. Yo creo ya para el 30 de este mes ya inicio la chamba ahí en Tijuana. Estás muy fuerte, te ves fuerte, te ves muy bien. Nos da muchísimo gusto, Lupillo. Qué bueno, gracias por venir. Gracias a todos. Gracias, Lupillo. Estamos pendientes. Ahí estamos. Gracias. Gracias. Para que sientas lo que nos pasa cuando tenemos bebé. Así nos duele. No va a ser tóxico también. Cuídate, Lupillo. Que te recuperes pronto. Ándale, gracias. Ay, qué amolado. Sí, sí, se vea. Es una operación, aunque no se vea una herida, sino los agujeritos de la laparoscopía, por dentro trae una revolución. Todo revuelto. No, y la anestesia. No, tremendo. Cambiando de tema, el día de mañana subiré completa la entrevista de, perdón, el miércoles a las 9 de la noche subiré completa la entrevista de Paulina Rubio. Pero vean esta, esta parte de la entrevista. Me gustas tanto que solo pienso en ti. Te veo pasando y no sé qué decir. Me encantaría. A partir de hoy, ¿tienes ya fechas programadas? Hoy, el primer concierto ya confirmado es el 3 de junio para este Prime Gay que se llama Love and Pride en el Parque Bicentenario. Pero estoy a muy pocos meses de presentar una gira de éxitos y seguramente voy a hacer un dueto con alguien. Y me encantaría que fuera mujer y me gustaría que fuera algo diferente y que nos diera mucho trabajo de conseguirlo. Y así. ¿Tienes en mente a alguien? Pues a Thalía, por ejemplo. ¿Y? Bueno, aquí le mando directamente a Thalía, armemos la gira. Ya Karol G y Shaq, ¿qué pasó? Exacto. Decía Shaq que hay un infierno reservado para las mujeres que no se apoyan entre sí. Claro. Tenemos que quitarnos el... La creencia. La competencia. Exacto. Más vivida del pop. Ha sido la de Thalía y la mía, ¿no? Ajá. Pues que ya la dejen hacer la gira. Ya ponte la pila. Claro. ¿Has hablado con ella? No. La última vez que hablé con ella fue hace mucho. Fue hace tres años, dos años. Ajá. ¿Y no sería bueno de pronto una llamadita? ¿O una visitada? Obvio. Lo que pasa es que es diferente a mí y yo la respeto también mucho. Sus hijos tenemos la misma edad. Los hijos para nosotras es todo. Ella vive en Nueva York. Tenemos grandes amigas en común que es la que nos va nivelando el agua a los camotos. ¿Cómo se dice? Pero estaría padrísimo realmente tirar cualquier competencia. ¿Tú sabes el lujo que le daríamos al público? No, sería maravilloso. Y ahora que Shaq y que Carl G, pues oye, las únicas dos mexicanas más top, pues tenemos que reunirnos. Claro, claro. ¿Y quién inicia esa competencia? ¿Por qué se da? Yo creo que la mayor competencia ha sido el público y cuando estás en un grupo, la competencia es tan extremadamente fuerte que fue una plataforma de superestrellas. Entonces, ya estamos grandes. Yo creo que ya podríamos hacer algo mítico. Ya pasó el tiempo, claro. No puede ser en 10 años, ¿cómo? Estamos perfectas. Claro, claro. Las dos están sensacionales. Hay que dejar el ego que no es nuestro espíritu. Hay que pensar diferente, ¿no? Hay que hacer equipos. Claro. Hay que ser. Y las mujeres somos todas de un mismo equipo, ¿no? Entonces, bueno, ya está el comentario aquí en... Ajá, plasmado. Plasmado. No, mira, tenemos muchas cosas en común. ¿Sí? Ajá. Pues deberíamos de ir con esta persona. No, pero yo no creo que sea ella la que no quiere. Hola, Adriana. El marido. No, no sé, no sé. No, puede ser. Tú imagínate que a mí ahorita alguien no me dé permiso de algo. No, pues por eso no tienes. Yo me voy con Pati, bye. Pues tienes toda la razón. O sea, ella es dueña de su vida. Esta sátira va a llegar a algo, ¿vale? Sí, sí. Esto va a llevar a algo bueno. Claro, claro. Es que tiene que ser. Tiene que ser. Hoy día, obviamente, ya tienen, digamos que una estatura, tanto una como la otra, lo suficientemente adecuada como para que se dejen de tonterías. Tienes toda la razón. Yo me imagino el éxito. Imagínate. Sería maravilloso verlas arriba de un escenario. Si con Alejandra fue un éxito, pues con Talía. No, no, no. Mucho más. Mucho más. Además, fueron parte de Timbiriche. Y tienen éxitos en donde... Permanentes. Desde que dejaron. Exacto. Timbiriche. Sería maravilloso. Ojalá. Oye, Pati, pero Paulina vive en Miami. Sí. Y entonces, nuestra amiga, la abogada Sandra Hoyos, platica cosas muy interesantes. Pero aquí es cuando debes de decir y adelantar. Ay, adelantar. Que la licenciada nos va a decir cuánto dinero le ha dado Paulina a los ex. Paulina a los ex. Yo sí quiero saber. Yo también. Pues vamos a ver. Paquetón. Tal como lo reveló en entrevista exclusiva con Pati Chapoy, Paulina Rubio no solo solventa la manutención de sus dos pequeños hijos, Nicolás y Eros, sino también la de los papás de los niños, quienes, ante la Corte de Miami, se han declarado con ingresos anuales menores a dos mil dólares, como Nicolás Vallejonájera, y en situación de indigencia, como Gerardo Basúa. Así lo confirma la abogada especialista, Sandra Hoyos. Puedo confirmar que sí, todo lo que dijo Paulina en la entrevista es real. No solo que lucha para mantener a sus hijos, tiene que mantener a los papás de los hijos, de cierta forma no es a los papás, sino indirectamente a sus hijos. Cuando comparten tiempo con el papá, ella gana un salario superior al de, vamos a decir, por ejemplo, al de Colate, que declara dos mil dólares al año de salario. Una cosa ridícula, ¿verdad? Porque eso no gana ni una persona que tiene salario mínimo. Entonces, la Corte hace un tipo de cálculo y basado en ese cálculo, determinan que obviamente el papá o la mamá que tiene la posición financiera superior es quien tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia. Y tiene razón, o sea, esto cubre salidas, bueno, cubre todo lo que él quiera y deba de gastar en el niño, y ese es el otro pero. Pero no sabemos si lo está gastando en el niño o lo está gastando en viajes para él para seguir viviendo la vida que nos muestran los medios sociales, etcétera, etcétera. Pero además, Paulina ha tenido que solventar los costos de los procesos legales que sus exparejas han entablado en su contra. Colate quiso guardián, Colate quiso comprobar que ella era mala madre, Colate quiso comprobar que la gran señora Susana dos Amantes en paz descanse le pegaba a sus nietos y que el hermano de ella también. O sea, todos estos alegatos que se comprobaron o nunca pudieron comprobar que son reales, ¿verdad? En otras palabras, son falsos. A ella le tocó pagar esta guardiana. Es más, en noviembre del año pasado, a Colate la guardiana lo tuvo que demandar por sus honorarios porque se rehúsa a pagar. Él le encanta pedir, pero no cumplir por la parte del pago. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. La licenciada Hoyos habla con todo el conocimiento porque durante muchos años ha sido quien orienta de alguna forma a Paulina Rubio en todos los alegatos cuando se presenta. ¿Y ahora tú por qué estás así? Porque estoy en pos. ¡Ay, Pedro! Bueno, la licenciada ha trabajado de la mano con Paulina en todos los alegatos de... Me parece con los ex maridos. No, nunca se casó. Bueno, sí, con Colate sí, con el papá de los hijos. Doña Silvia Pinal acudió a la Cineteca Mexiquense en Toluca, Estado de México, para recibir un emotivo reconocimiento por su amplia y exitosa trayectoria en el cine internacional, pues fue Viridiana, cinta dirigida por Luis Buñuel en 1961, la que dio inicio a un ciclo de cine en su honor, además de una exposición fotográfica de la diva mexicana. Tanta fue la emoción de la actriz que no dudó en plasmar un beso en el documento que certificaba dicho reconocimiento, además de agradecer el cariño de su público y recordar las enseñanzas del director español. Don Luis fue siempre para mí un maestro de enseñanza, y pues yo estoy contenta de lo que pasó con todo lo que hicimos. El cariño que tengo yo por el público no lo cambio por ninguno. Ustedes son mi vida, mi fuerza, mi esperanza. Es para mí un favor muy grande. En entrevista con la prensa, la actriz recordó la reciente partida de su colega y amigo Ignacio López Tarso. Incluso vea usted cómo reaccionó cuando Ventaneando le recordó el beso que se dio con el actor en 2011 durante una entrega de premios. Qué pena, caray, porque fue un gran actor, fue una gran persona. ¿Recuerda cuando se besó con él en 2011 con el señor López Tarso en unos premios TV y novelas? Tienes cara de metiche. No, es que recuerdo ese momento. Fíjate que todavía recuerda en su momento. Alejada de la polémica y respaldada por el cariño y respeto de la prensa y su público, así contestó cuando le cuestionamos sobre su familia, quienes no pudieron acompañarla al evento. Todos, todos, uno con catarro, uno con catarro y otro con catarro. Todos. El ángel exterminador y Simón del desierto son otras cintas que integran el ciclo Silvia Pinal en el cine de Luis Buñuel. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. Y hablando de Silvia Pinal, bueno, nos están comentando que fue novia del papá de Paloma Cuevas, la actual pareja de Luis Miguel. ¿Cómo? Tenemos el otro día al señor. Es que, sí, se trata del torero Victoriano Valencia, cuyo nombre real es Victoriano Cuevas Roger y fue famoso en los años 70. ¿Pero qué hubiera sido entonces si se hubiera casado con Doña Silvia y Doña Silvia hubiera tenido a Silvita Pasquel y Silvita Pasquel a la... Media hermana de Paloma Cuevas, Silvita Pasquel. Y Luis Miguel, ¿qué tendría que ver aquí? Porque Luis Miguel... Papá de la nieta. O sea, ahí, discúlpenme, pero eso ya es una porquería. Sí, es un enredadito ahí. Pero no lo piensas. Esas son cochinadas ya, ¿cómo? No lo piensas. No, no, no. Pero además, don Victoriano sigue siendo como una referencia en el mundo de los toros en España y siempre lo entrevistan. Oye, Daniel, ¿y a ti te tocó trabajar? No me tocó trabajar con él, pero sí verlo en varias ocasiones y platicar con él. Daniel, estamos hablando de El Pelón Solares, Alfredo El Pelón Solares, que lamentablemente falleció público. A los 88 años murió. 88 años de edad, fallece un dedicado a la comedia también toda su vida. La Andy dio a conocer la noticia por medio de un comunicado en el que destacó la participación del actor, director y guionista mexicano en cintas como Los Verduleros en 1986, El Hierberito en 1997, El Rey de las Ticheras. Además, fue guionista en Las Bedets y Fray Justicia. Ganó un premio a Ariel por su papel dramático en la película Homicida en 1990 y sus restos serán velados en una agencia funeraria de Cuernavaca. Así que descanse en paz, don Alfredo El Pelón Solares. Seguramente vivía allá. Oye, ¿y Chela Lora qué hacía en el aeropuerto? La encontramos, Pati, y ella quiere que Alex Lora reciba un homenaje en Bellas Artes. ¡Ay, que sea cierto! A 55 años de la fundación del TRI, Chela Lora no quita el dedo del renglón para que su esposo, Alex Lora, reciba un homenaje por su trayectoria en el Palacio de Bellas Artes. Vamos primero, Dios, al año que entra, pues a ver las facilidades que haya para poderlo lograr, porque yo creo que con la trayectoria de Alex, el TRI, y con la cantidad de música que tiene ya hecho de tantos arreglos en sinfónica, pues yo creo que lo merece. Ahora sí que mi sueño ha sido hacer un sinfónico en Bellas Artes. Cuando lo busqué, digo, yo tenía hasta la intención de, hay que aspirar alto, de que fuera la Filarmónica de México, Nacional de México, y estaba, entró en remodelación, algo así, el palacio. Chela se muestra orgullosa por el éxito que continúa teniendo Alex Lora. Este, pues, puro soldado, gracias a Dios, la gente muy rock and rollera y muy prendida con los 55 del TRI, porque pues estamos con, con todo. Y revela que próximamente renovarán el vestuario de la figura de cera de Alex Lora. Vamos a, ojalá se realice ese homenaje en Bellas Artes. Nos vemos mañana, mis mamás, no ganan. ¡Adiós, Lupita! Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.